La venganza de Araceli Arámbula contra Luis Miguel, y su romance con la corista de 19 años. Esta novedad en la vida de la madre de sus hijos le quitará la sonrisa al sol. Durante el 2018 Luis Miguel no se escapó de la controversia y tampoco del poder del amor, ya que inició un romance con su corista de 19 años, Molly Gould. Pero la noticia que no le gustará al cantante es la que se difundió de la madre de sus hijos. En redes sociales circula la versión de que la actriz mexicana Araceli Arámbula iniciará el 2019 con una nueva pareja sentimental, que le presentó su hermano Leonardo. Según el medio mexicano Tribuna, la madre de Miguel y Daniel, los hijos varones de Luis Miguel, encontró un nuevo amor en el ecuatoriano Juan Pablo Menéndez. Supuestamente ya se les había relacionado desde hace meses, pero nada se confirmó. Sin embargo, como reaparecieron juntos, la información volvió a surgir. El reconocido cirujano plástico estuvo presente durante la transmisión de las Mañanitas de la Virgen de Guadalupe donde Arámbula fue la presentadora para la cadena Telemundo. Una foto donde aparece Menéndez y Arámbula junto a la actriz mexicana Verónica Castro es la prueba que uniría a la nueva pareja. Días después, la actriz publicó imágenes desde una alberca en Acapulco, Guerrero, y se dijo que existe la posibilidad de que Menéndez sea el autor de las fotografías donde Arámbula aparece en bikini disfrutando de la vista al mar. La madre de los hijos del sol no ha hablado sobre el tema, ni el cirujano plástico, en cuya red social esposa con personalidades del entretenimiento como la cantante Cher. Sin embargo, no ha publicado ninguna fotografía con Araceli Arámbula, pero algunos internautas ya señalan su romance como una venganza contra Luis Miguel. La actriz mexicana vivió un romance con el cantante y procrearon dos hijos, pero como el cantante no se hacía responsable económicamente de sus herederos. Ella usó la ley para exigir pensión alimenticia. Habla poco del sol, pero cuando lo hace, no deja dudas de que su relación con el intérprete es distante. Luis Miguel le reclamó a Araceli Arámbula por la publicación de una foto en el Día de los Muertos. Un amigo cercano a Luis Miguel reveló que el cantante la llamó a su expareja, Araceli Arámbula, para reclamarle por haber publicado en su cuenta de Instagram una foto donde aparecen las fotografías de los padres del sol, Luis Rey y Marcela Basteri, en un altar conmemorativo del Día de los Muertos. El medio mexicano especializado en temas de espectáculos Televisión Nota señaló que durante la llamada telefónica, Luis Miguel le dijo a la chule que era una ridícula, y una estúpida por haber mostrado el paradero de los padres del artista, tema central de la segunda temporada de la serie basada en la vida del cantante. Según el amigo de Luis Miguel Arámbula Jaques, solo intenta llamar la atención, pues el intérprete tiene varios meses que no le da la pensión de sus hijos. También dijo que los fans de la cantante reprobaron el hecho de haber dado a conocer aspectos personales de la vida del artista. Ella pensó que tendría buena respuesta de sus seguidores, pues se trata de los abuelos de sus hijos, pero recibió muchos comentarios negativos. La gente se le acabó, le dijeron que necesita atención y que por eso el sol no le pasa pensión. Que solo quiere colgarse de sus fama, y que al confirmar la muerte de Marcela Basteri la arruinó la segunda temporada de su serie, refirió el amigo de Luis Miguel. Esta persona cercana al cantante añadió que la chule aún sigue enamorada del sol, por lo que eso habría sido otro motivo de la publicación de las fotos de sus ex suegros en el altar. Araceli aún no supera que él ya no esté a su lado, y lo hace como venganza, por esto mismo se la pasa publicando fotos en traje de baño y en posiciones sugestivas, quiere enseñarle lo que se perdió, apuntó. También explicó que la actriz se acercó a Netflix, empresa que emite la serie biográfica de Luis Miguel, para pedirle 10 millones de pesos por el uso de su nombre en la serie, pero como la empresa no accedió, ella decidió arruinar la segunda temporada de la bioserie. Hace unos meses, Araceli le pidió a Netflix 10 millones de pesos para que su nombre saliera en la serie, pero como se lo negaron, arruinó el inicio de la segunda temporada de la serie, donde se expondría el paradero de Marcela Basteri, indicó. Luis Miguel está muy solo, pobre, Adal Ramones. En 2003, el conductor entrevistó a El Sol en otro rollo, y aseguró que el intérprete siempre ha tenido una vibra solitaria. Aunque Adal Ramones ahora forma parte de las filas de televisión azteca, recuerda con cariño sus inicios en Televisa con otro rollo, donde tuvo entrevistas exclusivas con artistas como Cristina Aguilera, Britney Spears y Luis Miguel. Recordando el programa que lo catapultó a la fama, el conductor reveló en la saga de Adela Mucha uno de los detalles más tristes de la vida del sol. Luis Miguel, es muy chido. Muy solo. Pobre, lo vi muy solo. Dijo, respecto a la plática que tuvo con él en 2003. Adal también contó cómo, tiempo después, un amigo suyo contrató a Luis Miguel para un subo en Chile. Su amigo le pidió que viajara al concierto para que platicara con el intérprete de Culpable o no, pero no pudo ir. Y, aunque, no tiene una amistad cercana con el sol, desde la entrevista en otro rollo Luis Miguel saluda en los conciertos. Yo creo que sí, es muy solitario. La vibra de Luis Miguel siempre ha sido así. Punto punto punto, yo sí creo que ha de ser muy difícil confiar en tu equipo de gente. Él viaja solo, sin amigos, puntualizo. Nuevo libro de Luis Miguel revelará su lado más oscuro. Los biógrafos del sol, Javier León y Juan Manuel Navarro, preparan un nuevo libro sobre el intérprete, donde expondrán sus secretos más oscuros. Los periodistas Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, autores de los libros biográficos Luis Mirre y Luis Miguel, la historia, preparan un nuevo libro sobre Luis Miguel. Pero esta vez están dispuestos a revelar los secretos más oscuros del cantante. En su columna para el gráfico, Quizá hablemos de ti, Gil Barrera dio a conocer este lunes que los escritores tienen listo el siguiente libro en torno al sol. Asimismo, Barrera apunta que los autores planean sacar a la luz la parte más oscura del intérprete de culpable o no. Tal como con los títulos biográficos anteriores de Luis Mirre revelaron los conflictos que vivió el cantante en el pasado, el nuevo texto enfatizará sus momentos de tensión y crisis posteriores. En las páginas del nuevo libro de Herrera y Navarro, relucirá la época en que Alejandro Asensi, ahora representante de David Bisbal, era manager de Luis Miguel. La carrera del sol ha sido marcada de grandes contrastes, un aspecto que sigue llamando la atención del intérprete del incondicional, culpable o no y por debajo de la mesa es su vida amorosa. Luis Miguel llega hoy a los 49 años de vida, y aunque su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por tragedias y alegrías, los últimos años no han sido la excepción, pero a los fans parece no importarles si el cantante cancela conciertos o se convierte en noticia por sus escándalos. El sol sigue siendo un cheque al portador, prueba de ello son los conciertos en cualquier país donde se presente. Su carrera ha sido marcada de grandes contrastes y por su particular personalidad. Sin embargo, un aspecto que sigue llamando la atención del intérprete del incondicional, culpable o no y por debajo de la mesa es su vida amorosa. En 1984, el cantante lanzó al mercado el tema Palabra de Honor, mismo que le presentó a Adela Noriega. Se rumora que ambos mantuvieron una relación sentimental. Durante las grabaciones de Fiebre de Amor, 1985, Lucero y Luis Miguel fueron relacionados. Sin embargo, Lucero siempre ha afirmado que solo existió una buena amistad. Stephanie Salas mantuvo por muchos años un noviazgo con el cantante. Fruto de dicha relación fue el nacimiento de Michelle Salas. Entre las guapas mujeres que han sido vinculadas con el sol se encuentra Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. En 1985, Luis Miguel inició un romance con Mariana Jaisbeck. Diversos medios señalan ella ha sido el amor de su vida. A finales de los 80' s, mantuvo una relación con la actriz y cantante Lucía Méndez. Isabela Camil formó parte de la vida del cantante de 1989 a 1994. A inicio de los 90' s, Estepaña de Mónaco y Luis Miguel fueron vinculados sentimentalmente. Sofía Vergara y El Sol se conocieron en el Festival de Viña del Mar. Daisy Fuentes mantuvo una relación de casi tres años con el intérprete. La relación finalizó en 1993. Diversos medios aseguraron que la modelo y actriz Alicia Machado fue la manzana de la discordia entre Daisy Fuentes y Luis Mí. Salma Hayek también fue parte de la vida sentimental de Luis Mí. Ambos se dejaron ver en la entrega de los Oscar en 1997. Mariah Carey conoció al cantante durante una fiesta de Navidad en Aspen, Colorado, 1998. De ese encuentro surgió un romance que duró hasta el 2001. Luciana Salazar fue un amor fugaz que el cantante tuvo en 2002. La relación entre Araceli Arámbula y Luis Miguel fue sorpresiva. Se conocieron en marzo de 2015. Fruto de la relación nacieron sus hijos Miguel y Daniel. En 2019 la pareja confirmó su separación. Otras mujeres que han sido parte de la vida del cantante son Sasa Sokol, Rebeca de Alba, Luz Elena González, Gabriela Sabatini, Marc Catineau, Kate El Castillo y Desiree Ortiz.